¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ciclali y para hoy traigo un monstruito escupe dulces que sirve como decoración en nuestra mesa para fiesta de Halloween. Yo lo hice y a mi muñequito le encantó, entonces espero que al de ustedes también. Y es súper fácil, lo único que vamos a necesitar es este tarrito de lata y vamos a necesitar foamy de muchos colores, eso lo escoges tú. Puedes decorar tu tarrito como tú quieras. Lo primero que voy a hacer es dibujar el contorno de la boca de mi tarro sobre un pedacito de foamy, eso ya lo escoges tú, y voy a escoger el diseño de esta boquita y entonces voy a pasarla a mi foamy. Voy a empezar haciendo como una gran sonrisa y luego voy a empezar a demarcar sus dientecitos. Se va viendo así y con la ayuda del cúter voy a quitar ese contorno por la parte de adentro, voy a dibujarla nuevamente sobre foamy de otro color y voy a cortar un poquito más allá, voy a cortar como alrededor de un centímetro por la parte de afuera, así como lo ven en el video, no sé si me entienden. Ahora voy a cortar la parte de adentro de la boca y esto nos va a servir como contorno de la boca por fuera, miren ahí, así tal cual. Lo vamos a pegar con silicona para que nos quede bien fijo y así debe verse. Ahora con la ayuda de este acrílico blanco voy a darle color a mis dientes y voy a hacer una sonrisa muy sana, muy blanca y así se ve. Después de que esté seco te recomiendo que le pases de nuevo más acrílico. Y ahora en este foamy verde lo que hice fue hacer como unos lunarcitos como lo tenía la imagen que les mostré, unos lunarcitos verdes los voy a acomodar primero y luego se voy a pasar a pegarlos con silicona. Yo la verdad es que no sé mucho de foamy pero bueno creo que no se pega con silicona pero en fin, yo lo pegué con silicona. Ahora para el fondo del tarro y que se vea el huequito de la sonrisa, al fondo de la sonrisa voy a pegar este papelito amarillo al fondo y con la luz que estoy grabando no me ayuda mucho pero bueno, sí se ve a la luz del día, sí se ve y se ve súper bonito. Así nos va quedando nuestro muñequito, nuestro monstruito y ahora voy a poner silicona en todo el contorno de la boca del tarro y lo voy a pegar. Ahora vamos a hacer la parte de los ojos que es realmente fácil. Voy a dibujar dos círculos pegaditos, uno más grande que el otro y voy a recortar. Ahora sobre un foamy blanco o el color que tú desees vamos a dibujar los mismos ojos pero lo vamos a cortar más pequeño, o sea nos vamos a guiar por esa línea pero lo vamos a dejar mucho más pequeñito. Debe verse como así, que nos quede el contornito rojo por fuera, que lo podamos dejar un poquito más arriba o más abajo y que se vea. Ahora voy a dibujar los párpados y voy a dibujar, voy a ayudarme como plantilla con los ojitos que ya hice y voy a dibujar solo como medio círculo y deben quedarte así. Ahora ubico sobre mi primera capa de los ojos y debe verse más o menos así. Y con cartulina negra o con foamy negro o con pintura como que ustedes tengan, hagan dos circulitos negros y péguenlos como, no sé, que no sea una mirada muy cuerda para que no se nos vea muy bravo el muñequito. Vamos a pegar los párpados y luego los circulitos negros y ya vamos a ver la forma de nuestros ojos, queda súper súper bonito. Esta es una idea muy fácil, de verdad no me demoré nada haciéndolo. Ahora con el lápiz voy a marcar como los brillitos de los ojos y con el acrílico voy a pintarlos para que se vean como blanquitos, una mirada bien linda, bien tierna, bien dulce, pero como malosita a la vez. Así me queda y voy a poner mis ojos ahora sí. ¡Qué lindo se ve! Ya pegó mis ojos, le hago presión por la parte de adentro y ahora voy a hacer dos rayitas de foamy de cualquier otro color y las voy a poner como cejas. Y así se ve nuestro monstruito y ahora voy a poner esta tapita para que el monstruito se quede fijo y no empiece a bailar. Le pongo esta tapita como soporte y así es como nos queda. Ahora solo nos queda organizar nuestros dulces que salgan de la boquita del muñequito como si los estuviese escupiendo. Yo les doy las gracias infinitas por ver este video, no olviden compartirlo y si son nuevos suscribirse. Nos vemos en un próximo. ¡Adiós!